Bueno, estábamos por ajustar los parámetros que tenían que ver con el vaciado, aquí está esto, en esta parte tenemos el tipo cota, el tipo cota lo que me dice es que bueno, va a ser el vaciado hasta donde se le indica acá, en este caso 5 milímetros, si por ejemplo aumentamos o disminuimos vemos el efecto inmediatamente, esto no puede ser menos de cero, está bien, tiene que ser positivo. Lo que sí es, ok, aquí lo podemos atravesar, recordamos que esto mide 10 milímetros y si le colocamos 10 tenemos justo un orificio completo, vamos a quitar 9 y cuando llegamos a 10 el orificio atraviesa la pieza por completo, está bien. Ok, esa es una parte que se puede lograr también, lo de atravesar toda la pieza, diciéndolo que lo ponga a través de todos, está bien y con eso se va para allá. Bueno, que más hay acá, bueno, al primer lugar, esto significa que, bueno, lo que pasa es que esta, vamos a hacer una cosa, aquí hay uno que va a ser más difícil de demostrar por ahora, porque esto es un cubo, es muy simple. Igual que esta, por ejemplo, esta hasta la cara, lo que va a significar es que, bueno, yo le voy a decir, si yo le digo hasta la cara, después tengo que enseñar la otra cara. Pero como es tan simple esta figura, recordamos que el croquis estaba acá, si le doy aquí, va a atravesar toda la cara, está bien. Aquí hay otras que, por ejemplo, digamos, este de acá, dos dimensiones, tampoco se va a poder, esto es el caso de que, por ejemplo, digamos que esto tuviera, si esto tuviera aquí como una muesca, y yo hago el croquis acá, entonces yo puedo hacer que vaya en una dirección y en otra dirección. Por ahora vamos a dar esto hasta aquí. Lo más simple que se puede hacer con esto, digamos, sería esta parte de acá y la cota, a través de todo, la cara y la cota. Y cuando el cuerpo es más elaborado, entonces podemos usar otras, las otras opciones. Y esto también de simétrico al plano, bueno, es lo equivalente al que teníamos por acá. Lo único que, vuelvo y repito, aquí el cuerpo es tan simple, porque es un cubo, que hacia arriba no hay para donde hacer el vaciado. Pues si le doy simétrico al plano, entonces no hay forma de que haga más nada. ¿Está bien? Si le doy aquí que son, vamos a colocarle aquí 10, 10 milímetros, y con 10 milímetros, ¿qué es lo que hace? La atraviesa por completo, y se le doy simétrico al plano, entonces llega hasta 5, pero hacia arriba no se ve nada. Es como que aquí estuviera tratando de hacer un hueco donde no hay nada. Entonces no se ve, insisto, porque el cuerpo es simple. Entonces vamos a darle aquí, ok. Pero en general, este es lo que hace este vaciado. Ajá, aquí hay otra cosa, fíjense, este, el agujero este. Vamos a crear otro cuerpo, y vamos a crear el agujero, este de acá. Lo que sí es que este tiene, por ejemplo, para hacerle rosca. ¿Está bien? Entonces, yo voy a crear, voy a hacer una cosa, yo voy a crear aquí otro plano, y selecciono y creo otro plano, por si acaso, ahí se ve. ¿Está bien? Y le digo cara plana, ok. Y aquí en este plano, voy a crear un croquis. ¿Está bien? Y me va a servir, me va a servir de apoyo para el siguiente, para el siguiente, el plano me va a servir de apoyo para el siguiente croquis. Entonces le doy un clic aquí, desaparezco esto, vamos a colocarlo así. Y ahora voy a crear una circunferencia. Voy a usar el del agujero, y aquí voy a crear una circunferencia. En este caso, para la segunda herramienta que estaba en la lista, no importa de qué tamaño sea el agujero, en la circunferencia. Lo que importa es que sea una circunferencia, y lo que nos importa es en dónde está el centro. Entonces vamos a crearlo así, sin más, sin decir más nada. Insisto acá, estoy cometiendo el error otra vez, de no irme a tareas, porque, bueno, es mejor hacerlo así. Hay invitaciones, ¿a qué? A que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, que le den like o dislike, y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos.